¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a fly away If you were one and you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I can see right through you I can read your mind I can read your mind What you wanna do It's written all over your face times too Cause I can read your mind I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe All these voices in the background of my brain All these voices in the background of my brain Y siga lo que yo te haría Si te estuviera de frente la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día All these voices in the background of my brain I don't know my point But I don't know if my mind Y siga lo que sent you You just had a factor of my brain